Sigue la rumba al sabor y la alegría musical en San Juan del Urigancho y C Desde la línea 8, con cariño A ver, vamos a ser mi gente ¿Por qué se vio a perder mi manos y mis ojos? ¿Por qué se vio a perder todo ni mi amor? ¡Suscríbete! 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 Si no estás, amados ¡Suscríbete! Sin tu amor yo me moriré, me moriré Si no estás amor, si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor Porque he sabido perder mi voz y mis ojos Porque he sabido perder tu amor y mi amor Siendo mi alma un dolor, falsa mi vida que no está Por otra vez solo me calmaré Sin tu amor yo me moriré, me moriré Si no estás amor, si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero de amor Vamos a seguir pasando señores Sigan algún bien, alegría colombianos internacionales Vamos a gozar mi gente de Camboy Vamos Tigre Para Pequeña Matías Para Tigre de las Malvinas Sal, Salud Y no Bache Para Mónica Su Pequeña Matías Salud Mónica Tú no pensé en que eres así de amor Siento que soy muy feliz Porque te tengo aquí, solo a ti Salud Mónica Salud Mónica Tiene cara de ti Sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí No alegre que estés aquí Tú no vas a pensar en quererte decirme Siempre vas a ser feliz Lo que le tengo a ti Solo a ti Si algún día te dejaré a mí Si te voy a sufrir Porque eres todo para mí No me querés decir Y si tú te dejaré a verte Moriría de dolor Porque será la causa de mi muerte 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 Si tú eres a mi lado No crees que te aceptaré Estás sufriendo de amor En tu vergüenza y eso no lo haré No me importa lo que hiciste No me importa si el error tuviste Si alguien te dejó No busques solución de mí Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Riponamboy Es el tigre Las Malvinas Si tú eres un tigre Si tú eres a mi lado No crees que te aceptaré Estás sufriendo de amor En tu vergüenza y eso no lo haré No me importa lo que hiciste No me importa si el error tuviste Alguien te dejó No busques solución de mí No me importa lo más Que el tigre en el amor Y no hay la realidad La tu propia persona Me fui tú con otro Dejándome solo De ti no te espero No quiero que vuelvas Me fuiste con otro Dejándome solo De ti no te espero No quiero que vuelvas ¡Bienes cumpleaños papito! ¡Papito de Cantón! ¡Servana Mónica! ¡Libre! ¡Samoreliza las Malvinas! ¡Bienes cumpleaños papito! 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 Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero Es tu beso, tu beso, tu beso, me lleno Déjame bacharte, déjame dejarte Lo mereces, lo mereces ya, mi amor Me perdió el dolor, faltas de mi querer Te quise sí, me dió por ti No soy feliz, déjame ya Déjame ya, 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 déjame ya Decirú Las chicas de la línea 8 Déjame ya, déjame ya, déjame ya Ya no quiero Tu beso, tu beso, 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 veneno Debo bacharte, debo dejarte Tú mereces, tú mereces ya mi amor Déjame el dolor, atrás de mi querer Te quise decir, porque loco de ti No soy feliz, déjame ya Déjame ya, déjame ya Que me separe, destino Ya no solo vi pegadinos de los nenes de la cumbia Mi vida me dirá, alguna vez otra vez Que antes siempre estaré enamorado Cómo quisiera encontrarla, cómo quisiera encontrarla Cómo quisiera encontrarla, cómo quisiera su amor Cómo quisiera encontrarla y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Para Flor Buenas, papito Y sus dos amores Mónica Su pequeño Martíaz Ay, mi vida me dirá, alguna vez otra vez Que siempre estaré enamorado Si, mi vida me dirá, alguna vez otra vez Si, mi vida me dirá, alguna vez otra vez Quisiera encontrarla, cómo quisiera encontrarla Como quisiera encontrarle y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Con sentimiento, puesito Con sentimiento, azul Como quisiera encontrarla Como quisiera su amor Como quisiera encontrarle y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero Y darle mi amor Porque la quiero